Hay mucha información en el juego de la tarde de ayer aquí en Mexicali, noche en el centro del país. Joe Burrow lanzó un pase de dos días para que Hayden Hurst anotara y los Cincinnati Bengals, que ahora salieron con un uniforme alternativo blanco y las franjas del uniforme color negro, algo así como unos tigres albinos, derrotaron 27 a 15 a los delfines de Miami. La nota fue desafortunadamente que Tua Tago Bailoa, el quarterback de los delfines, se volvió a lesionar con un golpe en la cabeza, se conmocionó y pues todo el mundo hizo alusión al golpe que recibió el fin de semana pasado, en el que también sufrió una especie de noqueo, el hombre se levantó el fin de semana con las piernas totalmente flojas como boxeador, noqueado. Eso fue el domingo, ayer se vuelve a lesionar, afortunadamente fue llevado al hospital, lo revisaron y pudo viajar de regreso con el resto del equipo a Miami. El hombre encargado de dirigir el ataque de los delfines, Teddy Bridgewater, entró como suplente y bueno, pues hay que decir que Joe Burrow, el quarterback de Cincinnati, completó 20 de 31 para 287 yardas, 4 touchdowns y los Bengals ganan su segundo encuentro de 5 días, algo de llamar la atención después de caer sorpresivamente ante Dallas y Pittsburgh.